En la noticia está en detalle, cuídate, no nos falle Porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama Oh my God, oye cuidadito, ese virus no falla Quédate en casa, que por tu bien, como el coronavirus no te meta en el río Quédate en casa, póltame bien, el coronavirus no te meta en el río ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!